¡Hola a todos! ¿Cómo estás hoy? Estoy muy feliz de compartir con ustedes una nueva clase de inglés hoy. Y espero que estén muy bien. Y hoy vamos a seguir este tema. ¿Recuerdas el presente progresivo o presente continuo? ¿Verdad? Ahora hemos estado aprendiendo lo que es el presente progresivo o también conocido como presente continuo. Les comenté en la clase anterior que en el inglés tenemos varios tiempos, lo que es el presente, el pasado y el futuro. Entonces estamos aprendiendo lo del presente. Y tenemos en el presente tanto lo que es el presente simple, que ustedes ya lo aprendieron en el trimestre pasado, el simple present. Ahora estamos aprendiendo el present progressive. ¿Verdad? Entonces chicos, vamos a hacer lo que son oraciones. Bueno, en este caso, questions with present progressive. You can see. Questions with present progressive. Es decir, preguntas con el presente progresivo. Ya aprendimos cómo manejarlo. Ahora vamos a hacer preguntas. Hay preguntas. Esta es una simple oración, ¿verdad? Que ustedes ya saben hacer. Yo estoy haciendo ejercicio. Yo estoy haciendo ejercicio. Yo estoy haciendo ejercicio. ¿Cómo sería en pregunta? Muy sencillo chicos, muy fácil. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que esto va al principio y esto va al segundo. Es decir, que del sujeto va en segundo lugar. Y al final no nos olvidemos del signo de interrogación porque es una pregunta. Aquí ustedes pueden observar que primero pongo el verbo y después pongo el sujeto y después pongo el verbo en presente progresivo y el complemento de la oración. Es decir, que tenemos esta regla. Tenemos el verbo to be, el verbo to be, más el sujeto, más el verbo en ing, más el complemento de la oración. Esta sería nuestra regla que quiero que la copien. El verbo to be, que es am, puede ser are o puede ser is, porque solamente estamos trabajando con el verbo to be. En el presente progresivo se pueden usar varios verbos como les dije y siempre se trabaja con el verbo to be. Yo estoy haciendo ejercicio, yo estoy comiendo, porque representa algo que se está haciendo de forma muy continua. Se está haciendo en este preciso momento. Entonces, mire, así serían las preguntas. Am I doing exercise? Aquí suena como am I, am I doing. Mire, este sonido se contrae. Am I doing, am I doing. Pueden decir am I doing exercise? Muy bien, pero vamos hablando más. Am I doing exercise? Otra vez, por favor. Am I doing exercise? Pero es una pregunta, tiene que sonar como pregunta. Am I doing exercise? Am I doing exercise? Ok, you can see, ¿verdad? Entonces, esto ya está más que entendido. Ya vamos a hacer otro ejemplo para que quede súper claro. Ahora, también existe lo que es negativo. Negativo, sí. Mi oración la puedo hacer negativa, porque yo puedo estar comiendo, como yo no puedo estar comiendo en este preciso momento. Yo puedo decir, yo no estoy comiendo, yo no estoy haciendo ejercicio, porque yo les estoy enseñando una clase. Entonces, mire, ¿cómo sería esta oración? En negativo. I am not doing exercise. Miren, ¿qué es lo que yo le añadía a mi oración? No, estaba en la afirmativa. Esto, ojo con esto. No quiero que haya fallas con esto. I am not doing, o I am not doing exercise. Yo no estoy haciendo ejercicio. Es mi oración en negativo. La transformé. ¿Qué le agregué? El not. Este not me indica que está en forma negativa. Ok, entonces, let's to watch some other example, ok? Vamos, chicos, a hacer lo que son preguntas y convertir en negativo las oraciones. Ahora vamos a aprender, como ya sabemos hacer preguntas, a responder esas preguntas primero. Y después vamos a seguir con las oraciones negativas. Sí, aunque todos siguen en lo mismo. No se sale de lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Digamos, tenemos esta oración. Es decir, Ashley y Natalia están jugando en el parque. Estoy usando bien lo que son mi verbo y también el segundo verbo en ING. In the park. Ahora, en question. Esta es la Q de question y la A de answer. Es decir, pregunta, question, pregunta en español. Answer significa respuesta en español. Question and answer. Pregunta-respuesta. Tenemos, ¿cómo sería esto en preguntas? Si yo ya les enseñé la regla. Muy bien. Vamos a hacerla de otro color para que quede súper claro. La pregunta sería, recuerden que primero ubico el verbo TO BE. Va en el primer lugar. El verbo TO BE. Lo voy a dejar escrito aquí. Y este de aquí, I'm sorry. Y el sujeto va en segundo lugar. Vamos a hacer la oración. Miren, yo quiero que estén súper atentos. La pregunta sería, are Ashley and Natalia playing in the park? ¿Vieron cómo dice la pregunta? Are Ashley and Natalia, sorry, playing in the park? ¿Están Natalia, o están Ashley y Natalia jugando en el parque? Es una pregunta. ¿Están Natalia, están Ashley y Natalia jugando en el parque? Miren, mi signo de interrogación al final. En inglés el signo de interrogación, el signo de pregunta va al final. En español va al principio y al final. En inglés solamente va al final. No va al principio, chicos. Solamente al final. Entonces, miren. Primero pongo el verbo TO BE. Después ubico el sujeto. El sujeto vendría a ser Ashley y Natalia. Jugando vendría a ser mi segundo verbo en IN. Y aquí tiene, in the park, el complemento. Ahora, ¿cómo respondo a esta pregunta? Esta pregunta puede ser tanto positiva como negativa. Entonces, vamos a dar las dos opciones. Si yo estoy, si a mí me están preguntando, si ellas dos están jugando en el parque, yo las estoy viendo. Ah, sí, sí. Voy a responder. Y voy a escribir, yes. Yes. They are. Miren. Yes, they are. You can see. Yes. They are. They are. Es como el simple present. Se responde similar. O también, si yo digo, no, ellas no están jugando. O sea, no, no. Simplemente no. No, mi respuesta corta es negativa. No. They aren't. ¿Se acuerdan? No, they aren't. Cambia. Esta es la abreviación de are not. Miren. La voy a poner con otro color de pluma para que la puedan ver. Are not. Are not. They are not. Entonces, en una pregunta podemos tener dos posibilidades. Una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. Y dependiendo de lo que yo voy a responder, si yo digo yes, el resto va en positivo. Si yo digo no, el resto va en negativo. Es por lógica, chicos. Entonces, tenemos la siguiente oración. My mom is cooking en cebollado. Es decir, mi mamá está cocinando en cebollado. Ahora, la quiero hacer en pregunta. La voy a cambiar. Y digo... ¿Qué va primero? El verbo to be. Digo. Is my mom cooking, miren, cooking. Encebollado. Y me hicieron una interrogación al final. Y estoy preguntando, ¿está mi mamá cocinando en cebollado? Llego a la casa y le pregunto a mis hermanos, ¿está mi mamá cocinando en cebollado? Mis hermanos pueden responder. La pregunta la responden puede ser tanto positiva como negativa. Ellos me pueden decir, sí, estás emocionado. Y dices, chévere. Yes. She is. O quizás tú llegas a la casa y te dicen que no. No. She is not. O también puede ser no. She is in. Recuerden. She is in. Hay dos formas. La que contraemos y la que es completa. No. She is in. Entonces, ubico este sujeto con el verbo porque es dependiendo de la persona que me pregunta. Como me dice, my mom, mi mamá, ¿qué sujeto, qué sol de pronom pertenece? A she. Si me pregunta, ¿él está jugando en el parque? ¿Cómo respondería? Dependiendo del sujeto que me pregunta. Él. Si digo esto, esto de cosa, it, también respondo con it is o no. It is not. ¿Qué? Entonces, chicos, espero que esto haya quedado súper claro y podamos seguir practicando. Pero vean más ejemplos en internet. Vuelvan a repetir el video si es necesario. Y a continuación, pues, les voy a dar a conocer cuál va a ser su tarea. Su tarea va a ser muy sencilla, muy sencilla, la verdad. Y es que, bueno, vamos a dejar el task. El task significa homework también. El task número uno va a ser que ustedes, pues, en sus cuadernos van a tomar apuntes de la clase de hoy. Take notes. In your notebook. ¿Ok? In your notebook. Van a pasar la clase de hoy. Y el task number two, la tarea número dos, va a ser muy sencilla. Les voy a... A... Poner un worksheet. ¿Qué van a tener que hacer? Do the worksheet. Se los voy a enviar por WhatsApp. Y, pues, ustedes lo van a realizar para ir practicando este tema y poder perfeccionarnos. See you in the next video class, my dear students. Have a nice day. And have a nice holiday. Que tengan un bonito feriado. Bye, bye. See you. Bye, bye. Gracias.